¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que bien. En este momento les traigo para que prueben un trago típico de España, la sangría. Les voy a enseñar cómo hacerlo. Mi nombre es Daniela Grittini, esto es Improvisando Recetas en E-Haw en Español. Para comenzar a hacer la sangría, lo primero que necesitamos es cortar frutas en trozos. Por ejemplo, aquí tenemos melocotón y manzana, pero ustedes pueden agarrar cualquiera que tengan frutas de estación según el país. Ponen un poco de fruta, tomamos la manzana. Y otra cosa muy importante es que agarren naranja y que le hagan jugo. Se calcula aproximadamente dos naranjas por un litro de sangría que ustedes hagan. Entonces aquí le agregamos el zumo de naranja o jugo, como le llaman en tu país. Y luego vamos a agregarle el azúcar. El azúcar son aproximadamente cinco cucharadas. Ustedes después les calculan si lo quieren más dulce o un poco más ácido. Esto deben dejar que se amacere la fruta y que empiece a tomar ese gusto más dulzón. Una vez que lo tienen reposado, ahora sí le pueden agregar un poco de ralladura de limón, canela. Y ahora sí, el ingrediente secreto de la sangría española, el vino tinto. Tienen que agarrar vino tinto y le colocan aproximadamente una botella o medio litro, según lo que quieran. Luego tienen que revolverlo. Así. Terminado. Se está nuestra sangría ibérica. Y aquí tenemos para celebrar en nuestras fiestas a lo español. Ahora sí, hemos concluido. Mi nombre es Daniela Grittini. Esto ha sido Improvisando Recetas en eHow en Español.